La iniciativa Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como RENACER por sus siglas en inglés, ha sido introducida en el Congreso de los Estados Unidos. La normativa plantea más presión para que las autoridades nicaragüenses abran espacios democráticos de cara al proceso electoral de noviembre próximo. Estas acciones podrían derivarse en sanciones de parte de los Estados Unidos, en conjunto con aliados como Canadá y la Unión Europea. Debemos implementar una estrategia diplomática orientada a resultados, en coordinación con nuestros aliados, que alinee las sanciones con resultados específicos para contrarrestar los esfuerzos del gobierno de Ortega de utilizar la represión, la persecución y el miedo para evitar que el pueblo nicaragüense exprese su voluntad en las urnas electorales, refirió el congresista Alvio Cires. Además, dijo sentirse orgulloso por unirse a otros colegas para presentar esta legislación, que se basa en la ley NICA Act, que fue redactada en su momento por Iliana Rosletinen y que se convirtió en ley en 2018. Por su parte, la congresista de raíces nicaragüenses María Elvira Salazar también dijo sentirse orgullosa por la introducción de la ley RENACER para aumentar más presión a las autoridades nicaragüenses y que sean responsables de sus acciones. Siempre debemos apoyar a los valientes hombres y mujeres que luchan por la libertad, la democracia y los derechos humanos en Nicaragua, expuso. En tanto, el congresista Mario Díaz Ballard explicó que esta ley bipartidista sirve para expandir la solidaridad que ha extendido los Estados Unidos al pueblo de Nicaragua a través del NICA Act por autorizar sanciones adicionales contra el gobierno de Ortega. Además, se comprometió a seguir apoyando al pueblo nicaragüense en su lucha por libertad y los derechos humanos, además de una verdadera democracia. Hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno de Nicaragua ha emitido pronunciamiento público sobre esta iniciativa de parte de congresistas norteamericanos. Marcos Medina, Noticias 12.